¿Cómo se aprobó el Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería el pasado día 23 el Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Almería? Es la principal herramienta que tiene la Universidad de Almería como política científica para mejorar la investigación. Me gustaría agradecer la apuesta decidida del rector por el apoyo de la investigación y la ante un plan propio récord en la Universidad de Almería que alcanza casi los 3 millones de euros, con políticas muy ventajosas para la potenciación de la investigación dentro de nuestra universidad y para la interacción con el tejido productivo de Almería. En concreto, tenemos cinco grandes pilares en el Plan Propio de Investigación, la atracción y la retención de talento, la ayuda a los grupos de investigación, la internacionalización de la investigación, la ayuda a los profesores para la movilidad y su perfeccionamiento y los premios a la excelencia investigadora de la Universidad de Almería. En esta nueva edición, la edición 2021 del Plan Propio de Investigación, que envidia desde otras universidades la cantidad de recursos que aporta la Universidad de Almería, recursos propios para la investigación, pues hay unos nuevos programas muy, muy, muy bonitos. Por ejemplo, las becas de iniciación a la investigación, hemos añadido 20 nuevas becas de iniciación a la investigación, hemos aumentado el número de contratos predoctorales, además hemos sacado una partida de contratos predoctorales para trabajar directamente en las empresas y para obtener la mención de doctorado industrial, nos parece excelente la vinculación con el tejido productivo y, además, a nivel español, a nivel estatal, el principal programa que hay de captación y retención de talento, el programa Ramón y Cajal. Nosotros, a las personas que hayan obtenido la mención de Ramón y Cajal por el ministerio, pues le ofrecemos que se vengan a la Universidad de Almería, le hacemos una aportación directa para que inicien su actividad de investigación y, además, le añadimos un contrato predoctoral para que vayan formando el grupo de investigación. Me parece estupendo. Otra de las líneas muy bonitas es la potenciación de las infraestructuras singulares que tiene la Universidad de Almería, como son los servicios centrales de investigación con equipos de Universidad de Almería, ANECOP. Luego, apoyamos también que más investigadores utilizan todas esas tecnologías. Tenemos dos programas de ayuda para mejorar la relación con el tejido productivo y potencial que sea más competitivo el tejido productivo. Nosotros financiamos desde la Universidad de Almería la incorporación de doctores de la Universidad de Almería en la empresa. Financiamos el 60% del salario de esos doctores para que trabajen directamente en la empresa y, por otro lado, en la edición 2021 del plan propio, hemos añadido una partida muy interesante para que haya doctorando de la Universidad de Almería que estén trabajando en la empresa para hacer su tesis doctoral y obtener la mención de doctorado industrial, que es muy interesante tanto para las empresas como para la propia Universidad de Almería.